La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que garantiza el derecho al voto de ciudadanos bolivianos residentes en otros países. La norma fue solicitada por el Tribunal Supremo Electoral luego de que se decidiera adelantar la fecha de los comicios del 27 al 20 de octubre, debido a que la votación hubiera coincidido con procesos en Argentina y Uruguay. En siete horas de debate se aprobó en su estación grande en detalle la modificación del artículo 94 de la ley 026. Seguramente va a ser tratada en la Cámara de Senadores. Esto implica que desde el momento de la convocatoria a elecciones, a la realización de la elección, ya no debe transcurrir 150 días, sino 120 días. De la misma manera, el mismo plazo dije para las elecciones subnacionales. Les conviene absolutamente a todos para que haya garantizado la inclusión en el proceso electoral. Son más de 120 mil que se hubieran registrado hasta la fecha. Y obviamente sobrepasa el número de cantidad de población votante en Benipato. Es así que la modificación a la ley electoral consiste en reducir el plazo de 150 a 120 días entre el lanzamiento de la convocatoria y la realización de los comicios de autoridades nacionales y subnacionales del Estado plurinacional. Ahora está en manos de la Cámara del Senado. Es un proyecto, hay que recordar, que viene del Tribunal Supremo Electoral y que pretende básicamente tener en orden la normativa y los plazos que van a ser a la elección de octubre. En términos sencillos, lo que se ha hecho es viabilizar la posibilidad de que la fecha de las elecciones generales que estaba pensada desde todas las fuerzas políticas originalmente para el 27 de octubre se mueva para el 20 de octubre, es decir, siete días antes, tras los acuerdos manifestados por diferentes voceros del Movimiento al Socialismo, el candidato a la presidencia, Óscar Ortiz y otros políticos. Nosotros entendemos que el bien mayor que se está protegiendo es el derecho de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos que residen en el exterior, son siete días de diferencia, se ha viabilizado en la Cámara de Diputados, veremos qué sucede en el Senado.